Hola, bienvenidos a un nuevo video de Dr.Random, espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo reto. Los videojuegos son una increíble forma de entretenimiento diseñada para chicos y adultos. Son tantas las aventuras que hemos vivido gracias a ellos a lo largo de muchos años que es difícil escoger cuál es nuestro favorito y actualmente son una herramienta tan importante para la cultura general que incluso han permitido que jugar estas joyas sean como una especie de trabajo para muchos, convirtiéndose en una de las industrias más grandes al igual que el cine. Si eres un gran fan de los videojuegos, este reto te va a encantar. A continuación les mostraré la imagen de distintos videojuegos populares. Tu deber en este reto será adivinar a qué videojuego pertenece. Tendrás 10 segundos para adivinarlo, te mostraré imágenes tanto de juegos clásicos como recientes, así que demuestra qué tan fan eres de los videojuegos y trata de adivinarlos todos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos para Jesús Enrique Toscano, su hermano y a su primo, Juan Mamani Mamani, Villason Torrealba, saludos para Joaquín Benítez, Miguel Córdoba y un saludo para el LOL que no conoces. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.